Donde existe una gran preocupación por el cuerpo médico sobre lo que está pasando en lo que tiene que ver con lo que llamamos la frontera con Brasil. Sobre todo aquellas ciudades donde comparten y donde son como, bueno, una misma ciudad. La frontera seca. Lo que se le llama la frontera seca. Sabemos que en Brasil hay muchos casos, ¿no? En, 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 hablábamos con el presidente del gremio de Rivera, de los médicos de Rivera, el doctor Henry Sosa, con el presidente de los gremios de, de Artigas, el doctor Hugo Parodi. Y bueno, y sabíamos que tanto en Cuaraí, en frente de Artigas, en frente de Rivera, había como una gran cantidad de casos de, de COVID-19. Y sobre todo el, el gran temor que nos preocupa es que Brasil le está dando un tratamiento a este tema totalmente diferente a lo, a todas las políticas, protocolos, a, a todo lo ordenado que se está haciendo en, en Uruguay. Sabemos que Brasil no está en, en una política tan, tan este, controladora de, 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 de este tema del COVID. Entonces, eh, sabemos que la ida y venida de gente, porque bueno, en esos lugares la gente va y viene, tenemos gran temor de que pase lo que pasó. Bueno, en 33, que si bien, eh, la ciudad de 33 no es lindera, pero bueno, entraron ciudadanos brasileños con, con, en este momento creo que tienen 11 o 12, meses, este, con, con alguna posibilidad más. Y hoy de mañana nos despertamos como que, a, Rivera tiene el primer caso de COVID también, autótono de Rivera. ¡Gracias!